esto se pone bueno adelante y como el silencio no le conviene a nadie una voz autorizada de lo que no tienen nada sin censura ventura está la marcha verde dura bueno yo la apoyo para el 12 apoya telema apoyo para el 12 de los salvadores tiene miedo y pienso el amplio está muy lejos es que si él sale para acá tengo que salir yo pienso pienso que un millón es muy poco porque mucha gente no estará ahí pero no apoya la corrupción está en contra de la corrupción aunque no vaya esa marcha verde y la de 26 ese a favor de la corrupción y la de la marcha verde en contra que se va a postular leonel fernández pues tiene toda la razón a favor de la corrupción señores señores la de marcha verde en contra de la corrupción y la otra marcha a favor de la corrupción yo le he dicho a gray que no falte que no falte pero miren está enfermo pero esto no puede estar de un solo lado la gente lo falsifica todo señores miren un tío mío compró una vez hay un perrito en la 27 un dálmata un dálmata de la 27 y estaba feliz con su dálmata llovió y se mojó y salió y se quedó blanco nada más y eso me sorprendió tanto la que los tígeres tienen tanto ingenio un chau chau pero no de idea con un jugo de eso de colores de morado de zanahoria entonces rabito hasta para que lo que llegue a la casa y bebe agua y después cuando tú lo ves en la mala pero mira en egipto en egipto porque claro que una cebra bueno un burro una cebra pobre un burro una cebra un burro una cebra mal vestida pero las cebras son sangre azul la diversidad no porque están son un profesional estos son vivencias lo de la cebra es un zoológico en egipto no tenía cebra y la pintó los burros de color cebra y la gente que un muchacho observó que la cebra con el calor sudando se le estaban mezclando la mancha de la cara como se le está diciendo es cierto en las esquinas estafan a uno con los chau chau y con todo lo que está diciendo es cierto lo está diciendo como sentido de broma pero es cierto es decir que eso fue importado que eso fue inspirado que la corrupción también es importada y van pero mira no le importa a nadie la traen para acá mira esa cebra corrupción existente un burro ventura un burro vestido de cebra pero como es posible hable escobar una vez le disfrazaron los burros y los burros que lo disfrazaron no vivieron para contar mira mucho bien ay padre amado mira ya pasó el momento el momento de risa vamos a algo más serio ay martes en la iglesia de juan pablo apóstol san pablo apóstol de cristo rey donde estaba la cuarenta hay un liceo que el año que viene tiene que entrar la tanda extendida los liceos que se agregan al sistema de tanda extendida hay que ampliarlo porque pierden una tanda porque los de la mañana se quedan hasta en la tarde entonces hay que adecuarlo a la tanda extendida ya ellos no tienen espacio para eso necesitan hacer un politécnico un nuevo liceo en la cuarenta en la cuarenta entonces el padre el cura párroco párroco jose luis rodríguez vamos a escuchar lo que dice jose luis hernández migote chequear el audio por favor no se escucha es que se perdió la comunicación ahora con la dirección anda para el carajo lo dejaron ahí en la plica ventura que explica el señor que explica él hace un llamado a las autoridades para que le hagan un nuevo liceo que se adecue a las nuevas necesidades de esos muchachos pero me gustaría que lo diga él en su propia voz en su propia voz si pero vamos a seguir con los otros en lo que resuelven eso es que todo depende de eso todo depende de eso que él va a decir entonces asume tú la defensa de junto con nosotros vamos a hacer una pausa de tu segmento porque esa parte es fundamental yo prefiero hacer una pausa y señor vos irnos con deportes en lo que nosotros arreglamos esa parte por favor con todo gusto don iván ruiz nos vamos con los deportes nos ponemos en pelota en este show del mediodía